En la universidad nos hemos comprometido en fomentar y transversalizar la formación ambiental en la comunidad académica. Para afianzar y hacer explícito este compromiso, en el año 2018 aprobamos el proyecto educativo institucional conocido como PEI, en el cual incluimos la dimensión ambiental y propone como resultado de aprendizaje institucional que el estudiante y el profesional egresado de la universidad sea capaz de identificar las problemáticas ambientales del contexto e implementar criterios de sostenibilidad ambiental en la vida profesional y cotidiana. Se espera que la comunidad académica se desempeñe, primero, estableciendo relaciones entre los problemas ambientales, los objetivos de desarrollo sostenible y su responsabilidad ambiental como profesional y ciudadano. Segundo, promoviendo actividades concretas para solucionar problemas ambientales en su entorno cotidiano. Y tercero, identificando métodos, técnicas y herramientas pertinentes para promover e implementar la sostenibilidad ambiental. Esta formación se transversaliza en todos los programas académicos de la institución a través de asignaturas y actividades académicas explícitas en cada una de sus currículos. Soy Joner Guerrero, vicerector académico de la Universidad Tecnológica de Pereira y me uno a la celebración de los 10 años de la política ambiental institucional.